Regresamos de la pausa aquí en Conexión Sur y vas a ver ahora en primer plano un robo que se dio en el centro de Quilmes. Esto aconteció en Irigoyen y Rivadavia. Para aquellos que no conocen la ciudad de Quilmes, el municipio, el microcentro de ese lugar, son dos avenidas principalísimas. La Rivadavia es una peatonal, la Irigoyen es una avenida que cruza el centro de la ciudad. Bueno, en este caso estás viendo en imágenes lo sucedido cuando dos jóvenes atracan a otro y le roban todo lo que tiene, es decir, le roban el teléfono, le sacan plata, le llevan la billetera, los documentos y podés ver cómo incluso de alguna manera le quieren arrancar alguna de las pertenencias. Esto ha sido tomado por cámaras de seguridad, los asaltantes escapan y en la calle Alcina y Gaboto son detenidos. Pero lo que te queríamos mostrar es la impunidad de los jóvenes, en este caso estos menores que roban a plenados del día, también en la noche y que tiene que ver con la justicia, que es algo que te venimos contando, que te venimos diciendo de lo lenta que es la justicia en el conurbano, que lo lenta que es la justicia con algunos hechos delictivos. Y esto sucede luego cuando nos escandalizamos y vemos estas imágenes de, nos preguntamos por qué se roba tanto, por qué hay tanto delito, por qué hay tanta venta de droga. Bueno, tiene que ver un poco con algunos temas que se han roto en cuanto a los valores de la sociedad, pero además también con lo que siempre te decimos, lo lenta que es la justicia y en este caso, por ejemplo, de los dos jóvenes que asaltaron al otro muchacho, se trata de la calificación que se le ha dado como hurto. Quiero que sepas que solamente van a pasar algunas horas en la cárcel, en este caso en la comisaría, porque es así de triste el Código Penal Argentino. Otro tema, hace una semana atrás te estuvimos contando, de que subió el precio de las naftas y de los combustibles en general. Esto repercutió en el bolsillo de aquellas personas que tienen vehículos, pero el segundo grado de repercusión tiene que ver con los estacioneros, que se están quejando y que además están marcando que hubo un descenso en cuanto a la gente que compra o en este caso que carga combustible. Antes venía una persona y cargaba 500 pesos, llenaba el tanque, ahora de a 200 y de a 300, si es que no cargan 100. Escuchá lo que decían los estacioneros. De autos cargan menos, o sea, consume menos plata, gastan. Y se tarjetea mucho, 100 pesos, 50 pesos y mayormente, no sé, 500 mangos como mucho y eso es lo que se gasta. Capaz que antes se gastaba, no sé, vos gastabas 1500 mangos en tu auto, lo llenabas. Es catima la cantidad que va a usar en el día. Para mí es así, no es lo que yo veo. Ellos prefieren cargar, no sé, 150 mangos, ver qué va a pasar en el día y mañana a ver si lo pueden sacar al auto a cargarlo. En vez de cargar el vehículo se lo gastan en otra cosa, no sé, en la casa, en la comida, no sé, capaz que es así. Acá hay gente que te puede cargar 300, 500, con 200 pesos, y tendrías más de un cuarto de tanque, más de medio tanque, con 200 pesos, hace un año atrás. Y ahora tenés 10 litros de una nasta común, una nasta súper. Pero en la calle, bueno, la gente uno escucha y más que eso no podemos hacer nosotros. No, la mayoría viene y te pide, te ponen, digamos, el precio en plata, no te piden cantidad de litros. Pero no, más o menos la gente carga lo mismo, dura menos, porque al aumentar es menos cantidad de litros. Pero el que se manejaba con 100 pesos, se maneja con 100 pesos, si lo usas menos o no lo usas. Cuando estamos a fin de mes, tarjeta es lo que más se usa. Viene malo para todos. Y cargarme 100 porque no tengo más. Y sí, la mayoría sí te pregunta, te dice, aumentó, no aumentó, si dijeron que iba a aumentar. Pero bueno, nosotros a veces sabemos, a veces no. Cuida mucho el bolsillo la gente. Viene medio flojo, ¿no? La gente es la misma de siempre. Carga, como la gente pasó, 200, 300 pesos y te año hace lo mismo. Carga la misma plata, pero menos cantidad de litros. Antes se vendía mucho más. Y ahora, como uno dice, se ve más a otro cero, pero la gente no sé si le tiene miedo al uso, no sé qué usar menos que antes, ¿no? La mayoría está cargando por el día, ¿no? No es como antes. Antes llenaba el tanque y no tenías problema. Ahora la gente busca un fin de semana para cargar con tarjeta. Viste que la gente, algunos bancos te hacen un 5, 10% de descuento y parece que no, pero cuatro veces al mes suma, ¿no? Se maneja mal el plástico la tarjeta, ¿no? Porque la plata no me alcanza, ¿no? No, no hay plata que alcance, ¿no? Algo que está pasando, no solamente en el conurbano Bonanense Sur, está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país porque el precio de los combustibles en nuestra Argentina se ha disparado, ¿eh? Está realmente muy difícil poder cargar el tanque de tu vehículo. Tanto sea camión, camioneta, auto, tractor, no importa. Nos vamos a un corte publicitario, el segundo en Conexión Sur y tras la pausa. Ezequiel Martino viene a hablar de deportes. Quedate tras este breve corte publicitario. Estamos con mucho más.